Hola mis niños, hoy les tengo preparado una mini lección de patrones. ¿Y qué es un patrón? Bueno, un patrón es algo que se repite. Hay patrones repetidos así. Escuchen, vean, y lo repiten conmigo. A ver, háganlo en casita conmigo. ¿Listos? Este patrón se le llama el A-B. Decimos que este es A y este es B. A-B. A-B. Ahora, si miramos aquí, tenemos A-B-B. A-B-B. Háganlo en casita conmigo. Ahora, tenemos otro patrón repetido. A-A-B-B. Háganlo en casita conmigo. Y otro que es A-B-C. Tenemos que cambiar algo porque no había C acá arriba. Vamos a pensar. A-B-C. ¿Listos? ¿Se fijaron? Es diferente porque aquí había una C. Como ustedes saben, a mí me encantan las caritas felices porque me encanta ver sus caritas felices. Vamos a hacer un patrón usando... Unos bloquecitos. Pueden ser de diferente color. Vamos a hacer un patrón A-B, A-B, A-B. Vamos a decir que este es A y este es B. A-B. ¿Qué sigue? A. ¿Qué sigue? B. ¿Qué sigue? Y si yo lo pongo aquí, usted podría terminarlo, ¿verdad? Usted sabe cuál es yo porque nada más es así. A-B, 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 A-B. Uno amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde. ¿Qué seguiría? Amarillo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer ahora un patrón de A-B-B. Vamos a usar que el anaranjado es A y vamos a mirar aquí unos azules que van a ser B-B. A-B-B. A-B-B. ¿Qué color seguirá? Anaranjado. Después, ¿qué color seguirá? A-B-B. A-B-B. Muy bien. Seguí otro aquí. Ahora repitan conmigo, ¿listos? A-B-B. A-B-B. A. Uno amarillo. Y usted puede ver el patrón A-B-B. 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 Aquí ya hicimos dos. Ya hicimos el A-B-A-B. A-B-B. A-B-B. El que sigue, tenemos que tener dos iguales y dos iguales. Vamos a usar ahora, en vez de eso, vamos a usar unos ositos. Usted en su casa puede usar lo que usted quiera, puede usar monedas, puede ser penny, penny, nickel, nickel, quarter, quarter, dime, dime. Yo voy a usar unos osos pequeñitos. No importa qué color. Ok, yo voy a usar A-A que sean pequeñitos. Entonces, quiere decir que los otros van a ser grandes para que sean diferentes. A-A-B-B. A-A-B-B. ¿Qué sigue ahora? Otros pequeñitos, ¿verdad? Y no importa el color, lo que importa es el tamaño aquí. A-A-B-B. A-A-B-B. Grande. Si no importa el color, sino el tamaño. Ay, miren, aquí agarre uno más chiquitito. Tiene que ser grande, pensamos, para que pueda ser el patrón correcto. ¿Verdad? Vamos a conseguir uno grande. Aquí está. Ahí decimos. Porque nuestro patrón es A-A-B-B. Aquí decimos chiquito, chiquito. Grande, grande. Chiquito, chiquito. Grande, grande. ¿Qué seguirá? Chiquito, chiquito. Los ponemos aquí. Gracias. Ahora dice ABC. En casita, tienen monedas, ¿verdad? Yo voy a sacar unas monedas. Lo voy a poner aquí para formar el patrón de ABC. ¿Qué quiere decir? Que va a ser diferente. Cada moneda va a ser diferente. Podemos usar un penny. Penny. Nickel. Quarter. Ay, déjela hacer un poquito más para que pueda ver usted en casita. Penny, nickel, quarter. Penny, nickel, quarter. ¿Qué sigue ahora? Penny, nickel, quarter. ¿Qué sigue? Penny. Después, nickel. Después, quarter. Penny, nickel, quarter. Penny, nickel, quarter. ¿Qué seguirá nuestro patrón? Penny. ¿Qué sigue? Nickel. Y quarter. En casita, puede formar diferentes patrones usando diferentes cosas. Aquí miramos el patrón AB, que se repite AB, 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 AB. Tenemos el patrón ABB, 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 ABB. Tenemos el patrón AABB, que podemos hacer así. AABB, AABB. Tenemos el patrón A, B, C. A, B, C. En casita, podemos buscar diferentes materiales para hacer los diferentes tipos de patrones que están aquí. Esto es muy simple, pero usted puede agregarle diferentes cosas, diferentes materiales. Aquí tenemos cositas en casa, como juguetes, ositos de sus hermanos bebés, sus juguetes. También un carrito rojo, un carrito verde, una muñeca grande, una muñeca chiquita. O también como diferentes clases de sopita. Sopita de macarón, sopita de fideo, de macarón, de fideo. O las monedas, para que practique el nombre de las monedas. Y también podemos decir, por las monedas, practicando monedas, un centavo, cinco centavos, veinticinco centavos, un centavo, cinco centavos, veinticinco centavos, un centavo. Y así practicando las patrones, puede también añadirle reconocimiento de monedas con su valor. Muchas gracias por el video de los patrones. Practiquen en casa, porque patrones hay por donde quiera. En el piso, en las sábanas, en la cortina del baño. Vaya ahorita, vaya alrededor de su casa y busque un patrón. Y puede dibujarlo y me puede explicar si un día nos miramos. Muchas gracias, mis niños. Hasta la próxima. Bye.